¡Suscríbete al canal! 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 al plasma si, parece que era así para acá wey y esto que va a hacer? una puerta, bueno y esto supongo yo que esto me va a llevar a la gran Jiggy si, ok y más vidas, ya tenemos 85 ya podemos irnos tranquilos ok, estuvo bien no voy a decir que estuvo fácil porque técnicamente no lo estuvo tuve que dar unas vueltecitas lo malo es que lo malo es que sentí que nada más íbamos a las estaciones una vez en el de Kirby Superstar íbamos varias veces a todas las estaciones ay, que demonios recuerdos de Megaman 11 a ver esa cosa me va a aplastar a menos de que nademos chicos, rápido nadie, nadie, nadie ah, genial ahora viene de arriba afortunadamente Kirby dispara burbujitas de agua eso no me veron oh, no mames me van a hacer simsaguear eso es pasarse de lanza jaja oh, oh oh, no, 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 no la tengo creo que puede ser que alguno de tus compañeros muera hubiese sido divertido jaja esta música no me suena no la reconozco pero está genial hace mucho que no usamos Wind debería llevar a Wind como compañero vamos a sacar a a bunkers oh, no, esa cosa es verdad weee a ver, aquí tenemos nuevos enemigos y son cookies esta música me recuerda mucho a Super Mario 3D World entonces, ah, que demonios ¿Cómo es que terminé de un lado? Estaba en un lado y ahora estaba en el otro Vamos otra vez ¡Bomba de humo! ¡Oh, carajo! Chicos, ¿por qué? Eso es gracia Miren nada más ¡Ataquemos a estos chipsitos! ¡Ah, no! Está haciendo pollo A la... ¡Pum! ¡No sé! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No! ¡No voy a llevar Koki! ¿Tal vez debería llevarlo yo? ¡No! ¡Vámonos! ¿Qué es la meta? ¡Mórete ya! ¡Los pruebo al haciendo y no explotan! ¡Ah! ¡Más Jiggies! ¡Oh, qué huevo! Vamos a completar un rompecabezas ¡Oh, eso es feo! ¿Por qué están las escaleras de aquí abajo? ¡Ah, no! Quería bajar las escaleras y no pude Ahora que recuerdo No, en el capítulo pasado Completamos una pieza Mejor dicho, un rompecabezas Que fue el de Squid Squad O Mouse Attack Como lo conozcan ustedes No, aquí no estamos nada cerca de completar uno El lado bueno es que Ahora que consigamos más piezas de Jiggies gigantes O desbloqueamos otro rompecabezas ¡Coño! O se llenan más los que tenemos Y listo, está a nivel Extra A Planeta Extra A Listo Supongo que después se desbloqueará el otro Supongo Esto tiene pinta de que es otro Otro Fuente de los sueños Así que vayamos al planeta caverna Que también solo tiene una Jiggie secreta ¡Wiu! Ya investigué en qué planeta está el secreto de HAL Laboratorio Oye, esto me encanta Aún falta rato para eso Así que Podemos avanzar sin miedo Creo que en capítulos anteriores dije que En uno de estos planetas está la habitación HAL Pero pues aún falta para llegar a él Hay muchos planetas ¡Wiu! Fighter Hace mucho que no uso Fighter Ni de compañero Vamos a sacar a Leon Que creo yo que lo hemos usado más ¡Mmm! Ahí dice que des la vuelta Pero aquí también hay una puerta ¡Ah! Ya me acordé qué nivel es este coño Está muy largo Este nivel es muy largo ¿No? A ver Mira como Creo que Y creo que necesito A Bunker Así que me lo voy a poner yo Es lo malo de este nivel Este nivel te obliga A tener ciertos personajes Como compañeros Si mal no me acuerdo ¿Quieres morir ya? Oh no Espera Cancelar Lo tomaré yo Creo que no había tomado yo Hammer ¿Lo ven? Lleguí Lo ven Hay varias puertas Y el chiste es llegar a aquella puerta Que es donde avanza el nivel Ok no Hay que abrir todas las puertas Son Uno, dos, tres Oh mira Tengo a Fighter Vamos con este puertas Rayos Recordaba este nivel A medios Solo se cree que está jodidito No No puedo cargar a Hadouken Wow Vamos Me encanta que se vea ¿Cómo se ve este Fighter azul? Se ve genial Parece el Saiyajin Blue ¿Yo río qué? Ok ya no puedo Creo que A Tuki Ah no Este es hielo También lo necesito ¿Qué hago? Me gustaría combinar el poder A ver Es que no me acuerdo Si necesito estos poderes Ah bueno Lo tomaré yo Creo que tal vez Lo estoy confundiendo Con otro nivel Y aquí no necesito los poderes Solo necesito pasar Que es lo más probable Porque Estoy haciendo esto Y se desbloquean las puertas Si creo que solo necesito Vencir a los jefes Este no es el nivel Donde tengo que Ay hijos de Mierda ¿Qué les dije? Aquí está el secreto Ay wey Bueno No les encanta Cuando tienes razón Y no te haces caso A ti mismo Vamos a Enfrentar a Bunkers Otra vez Para conseguir su poder Ay no Perfecto Oh gracias Queremos ir a esas Ayuditas No recordaba Que estaba eso Que te daban el poder Y aquí conseguimos Ahora necesito Fighter Wow No Si que es esto Ahora necesito Artista Para despasar No mames Ahora hay que encontrar Artista ¿Qué les dije chicos? Hay que encontrar Dime que estás aquí Igual tengo que hacer Todo el recorrido de nuevo Pero pues ya que Ahí hay una puerta Y Más Es cookie Este es el jef kawasaki ¿Qué es el jef kawasaki? ¿Qué es el jef kawasaki? ¿Qué es el jef kawasaki? Fallé Demonios Me sentí como un idiota Bueno ya tengo el hielo Hammer Solo necesito Al artista Así que le vamos a decir Adiós a Si tuviéramos a Delane Como compañero Esto no hubiese pasado Bueno ya Didi Hay unos cuantos poderes Genial Y la puerta Así Ya casi A ver Si aquí está Hielo Aquí está Peleador Y Bunker Supongo que acá arriba Debe estar El Artista No Este es Suplex Que Supongo que también te lo dan Para que hagas Lo de romper las rocas Pero pues ya está El Fighter Así que pues ¿Para qué? Chicos Les agradecería Que me vinieran a ayudar Un poco Quiero acabar esto rápido No Creo que en un capítulo pasado O sea A Suplex Así que dije Chal Estaba pensando Demonios No usaba mucho Suplex Pero no Creo que lo usé hace poco Bueno total Aquí no está El ítem Que quiero Maldita sea Falta otra puerta ¿Quieren por favor Darme la estúpida habilidad Del pintor? ¿Dónde está? Está acá arriba Es el único lugar Que falta Se hizo del rogar Este estúpido nivel Y luego que no esté Güey Ah no Que tabú Yo me había asustado Uy Vamos a tener que hacer Backtrack Y era un nivel Donde esté este Güey Que la verdad No sé dónde están En Kirill 64 Si era muy así De que Oh necesitas una habilidad Que no tienes Bueno pues suerte Espero que recuerdes En qué planeta está Y eso era muy jodido Bueno ¿Quién diría que? Justo vamos a Ah bueno Lo iba a reemplazar Lo siento Fighter Pero necesito Estos tres habilidades Y pollo frito Estamos bien jodidos Bueno solo yo Listo Ahora vayamos Por esa puerta secreta Y ya está Sé que ya se estaban Ahí los Los ítems Hombre esto se mantiene Creí que se cerraría Bueno no importa Mínimo Estamos viendo Más habilidades Maxi Tomayro Gracias Una Jiggy Y aquí está La grande ¿No? El grande Uh Ah lo agarró Chile Listo Ya podemos Largarnos de aquí La verdad La idea está buena Pero sí que es molesto Si ya tienes A tus compañeros Acá Predilectos El tener que cambiarlos Es un Es una patada No sé si paso por ahí Me meto automáticamente Así que voy a brincar A ver camino Ah no Wuhuu Ah demonios Ya no me llego nada Casi llegamos a las 99 vidas Llevamos 88 Y aún faltan Un pedazo más Del modo historia De Kirby Ah solo una Maldita sea Este juego Ven aquí Es muy jodido Con seguir Las estúpidas G's Uh El siguiente enemigo Es un jefe Pero bueno chicos Aquí le vamos a dejar En el próximo episodio Vamos a jugar Kirby's Chara Pues Nos seguiremos Adentrando Ay yo pensé Que era el nivel De la fuente Nos seguiremos Estamos adentrando A Estos planetas Y no me fijé Si había las referencias En el espacio Por lo que veo No Maldita sea También hay algunos Que parecen más Al fondo O Al otro lado No No está Bueno Espero que les haya gustado Yo soy Takumo Y bye bye O No 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 Gracias por ver el video.